¡Onrubia! ¿Cómo estás? Finalón mañana, ¿eh? ¡Qué ganas ya, macho! Sí, en el... Este, Franz, te voy a permitir, por favor, que me dejes un minuto para hacer una introducción de estas míticas que me gustan, porque voy a decir solo dos frases en un minuto, voy a empezar 30 segundos, tengo aquí el cronómetro diciendo lo mismo constantemente, y otros 30 segundos diciendo lo mismo, así que solo te pido un minuto para que me dejes hacer la introducción... Voy a poner aquí el cronómetro que tengo puesto en mi pantalla, y bueno, voy a empezar, ¿vale? Voy a decir solo dos frases. El ex-entrenador del Everton, 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 llevamos 20, me quedan 10. El ex-entrenador del Everton, el ex-entrenador del Everton, el ex-entrenador del Everton, me quedan 5 para llegar a los 30. El ex-entrenador del Everton, el ex-entrenador del Everton, el ex-entrenador del Everton. Vamos a los últimos 30 segundos. Carvajal negligencia, 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 carvajal neg El otro día dijiste al parecer en un directo que Luis Díaz era el demonio de Barranquilla. No, Luis Díaz no es de Barranquilla, es de La Guajira. Así que bueno, era para... porque lo había dicho un seguidor del programa. Así que la próxima vez que le digas el demonio de Barranquilla, no sé si le meteré al Madrid, pero bueno, para que hables con propiedad. El demonio, eso, estoy trabajando también con Degrado y tal, con Paul Bayus y gente que escribe de fútbol. Ya es fijar exactamente de dónde es el demonio. Pero con lo del demonio hay que tirar ahí para adelante porque yo le veo recorrido a eso. El demonio de La Guajira. Pero eso no era Cuba, de todas formas. Unos guajiros esto. Había una canción, ¿no? Guantanamera, Guajira, Guajira... No, no era una canción esa. Por eso no nos pueden desmonetizar el programa. No, porque no detecta que es una versión. Bueno, de todas formas... Poco le falda. Es que a ver, yo al final tengo mis recursos con la canción, ¿eh? De todas formas, venga, ya has tenido tu Champions particular, Andrés Sonrubia. Luego hablamos de tu guardiolita, ¿eh? Por cierto, pero lo de Carvajal, lo de Carvajal lo dices por el cachondeo, ¿no? Bueno, no sé. Ahora vas a... O sea, ya se ha atacado constantemente a Ancelotti. Luego te tocó con Carvajal. Y ahora, bueno, tienes que refugiarte en guardiola, ¿no? Para desviar un poco la atención, ¿no? Que están ahí los... A ver, a ver, fuera coñas. Que para la gracia está bien. No, no, no. A mí me parece... Bueno, sí que en su día, si mantiene este ritmo de juego, a mí no es una negligencia. Es verdad que ha tenido muchas lesiones, que no ha estado a su mejor nivel. Pero vamos, yo el último mes que le he visto a Carvajal, hacía muchísimo tiempo que no se lo veía. O sea, está a un nivel... Pero, Andrés, yo creo que la renovación que hace de ella 11 meses, ya fuera coñas, si tú ves... Aparte que yo siempre he criticado la operación, no tanto al jugador, que también al jugador algunas veces. Pero, en realidad, todavía le quedaba, creo, un año de contrato. Yo lo que decía en el vídeo, yo estaba en contra del timing de la renovación, de hacerla el año pasado, y sobre todo de la extensión. O sea, creo que le hubiera renovado una temporada más, por ser él, para que esté tranquilo. Y en plan, venga, tienes asegurada también la siguiente, para que no estés con ese come-come en la cabeza. Pero sigo diciendo, sinceramente, que con la información que había el año pasado, con el hecho de que el jugador todavía tenía contrato, con que quería seguir en el Real Madrid, con que no había otro club por ahí a las puertas, acechando con la edad que tiene, sigo diciendo, me parece negligente la renovación de Carvajal, por el timing, por el tiempo y por la situación. Pero, bueno, me alegro mucho de que esté dando este nivel durante este mes, pero con la información que había, ya sinceramente, me sigue pareciendo una mala operación del Real Madrid. Y me sigue pareciendo una renovación en la cual solo había una cosa que salva al Real Madrid, que es que tenga un resultado tipo este mes. Todo el resto de los escenarios ya es mala. O sea, llevamos tiempo hablando de que hay 20 millones al año invertidos en laterales, en bruto, o casi, en cuanto a salarios, y que a partir de ahí veíamos que no había un lateral. O sea, yo creo, yo en lo de Carvajal, me reafirmo, sinceramente. Y en lo de decir que, ahora te voy a hacer otra pregunta, ahora mismo tú, en el top 5 de entrenadores de la temporada, ¿pondrías a Ancelotti ahí? ¿De la temporada? Sí. Mira, checo, al final hay una cosa en el deporte de élite, que son los resultados, y evidentemente, pues bueno, pues, ha metido la final de la Champions y tal, y ya está, pero sigo pensando... No, coño, ya está. No, pero vamos a jugar a este juego. ¿Quiénes son los 5? Claro, claro, que ya quienes son los 5. Es compleja, pero bueno, sí que sigue. Yo entiendo que por los resultados hay que meter a Ancelotti. De todas formas, cuando más le he dado hostias a Ancelotti, tampoco he visto aquí una encarnizada de defensa de nadie. O sea, que tampoco es que yo aquí fuera un tarao que estaba diciendo, yo que sé, que había que sacar a Benzema esta temporada. Pero bueno, está claro que por los resultados, pues por los resultados tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. De todas formas, o sea, yo lo hablaba ayer en el canal de Ramón, que estuve con Jesús Bengoetxea también, en una tertulia. Lo pensáis. Y hay una serie de cosas que son absolutamente contrarias a los manuales, que de esto podemos hablar si queréis. El tema de cuando dice que los jugadores son sus amigos y los jugadores dicen que él es su amigo. O sea, que perfecto porque está funcionando, evidentemente, pero es del primero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero es una crítica, ¿eh? Pero te digo una crítica. Que yo creo que al final el Madrid es un equipo que mide muchísimo a sus entrenadores por el resultado más que por el juego, ¿no? Y yo creo que en su día, bueno, ya más allá de la coña que ya lo hemos hecho, creo que en su día fuiste un pelín injusto con Ancelotti y otro. O sea, ya fuera de la coña de los entrenadores de Everton porque claramente se equivocó el día del Clásico. Es verdad que ha tenido decisiones, como a lo mejor ha podido dar más minutos a otros jugadores, pero yo creo que su trabajo ha sido espectacular. O sea, coger una plantilla a la que parecía que podía llegar Mbappé, para mí una plantilla que a priori no parecía mejor que la del año pasado y todo lo que ha conseguido me parece que tiene un mérito tremendo. Que igual el año que viene con Mbappé se le cae el equipo y no le va bien. Pero yo creo que lo que ha hecho esta temporada es sublime. A ver, es la plantilla del año pasado con la explosión de Vini. Porque lo de los centrales, ahí en eso sí que tengo un vídeo yo, yo de los centrales, como acabaron siendo los centrales del año pasado, especialmente en el tema Ramos, creo que el Madrid salía mejor esta temporada, que luego evidentemente hay que conjuntarlos, hay que todo. Pero sigo diciendo exactamente lo mismo. Que no en esta eliminatoria, o sea, la ida sí, la ida sí que fue tal, pero incluso en el partido de vuelta, en el cual el Madrid para mí es mejor que el City durante 60 minutos y tenía que haberse adelantado. Joder, pues sigue habiendo por ahí algunas decisiones, macho, que es que igual el que está acabando mejor la temporada en cuanto a los centrocampistas, es que igual de los mejores es Camavinga. Y claro, hay que esperar siempre a Camavinga a que salga en los últimos minutos con la eliminatoria perdida. O sea, hay cosas que, bueno, pues yo creo que ha habido algunos planteamientos. Este debate lo hemos tenido en algunos de los programas, en la poca rotación que daba a los jugadores entre el 11 y el 15 de la plantilla. Entre esos jugadores que al final todos se han convertido en futbolistas clave a la hora de llegar hasta donde han llegado. O sea, son los jugadores que Camavinga clave el otro día, Valverde acaba siendo titular en varios partidos, Rodrigo es medio titular, medio no, según el día, y acaba siendo decisivo en todas las eliminatorias. Si te pones incluso más, los centrales, el Vallejo de turno que sale el otro día a cinco minutos y despeja los cinco balones clave, han sido los rotados, digamos, los que han conseguido muchas veces dar el paso final para que el Madrid pase las rondas. Para mí fue, lo comenté bastante durante la previa del City, es verdad que luego sale bien casi, llamémoslo suerte, llamémoslo X, pero la importancia que tenía que el Real Madrid había llegado al momento decisivo de la temporada con la plantilla más profunda desde agosto. Perdón, Ceballos, que no lo hemos comentado y ahora está jugando cada vez mejor en minutos, de calidad digo, o sea, minutos importantes. No realizabas el partido y el Real Madrid tenía cuatro jugadores de plenas garantías que incluso podían mejorar, no costaba imaginarnos mejorando lo que había en el campo y eso no se había dado durante la temporada y creo que es otra cosa. ¿Qué cuatro? ¿Rodrigo y Camavinga? Rodrigo, Camavinga, Ceballos, que bueno, no mejorarlo, pero que en un contexto... Sí, que te sostiene, que te sostiene, vale, vale, vale. Sostiene o te mejora porque... Sí, vale, a un Madrid de cien minutos te lo mejora. Y, más o menos, metí ahí un cuarto como alternativa que no está al nivel de los tres que he mencionado, que es Lucas Vázquez, que te da, si Carvajal está jodido, te da un relevo de garantías. Quiero recordar la noche del PSG que ya demostró parando a Mbappé en el Bernabéu que, bueno, que podía estar ahí. Se juntaba con cuatro sin contar Asensio, que desgraciadamente Ancelotti sí que lo contó y que jugó unos partidos para enterrar las posibilidades que tenga de renovar por el Real Madrid. Yo lo que dice la gente alrededor mío, bueno, y dirían, al lado teníamos uno también que como lo puso Asensio, o sea, es que es el jugador que más desespera a la gente, yo creo, por esa falta absoluta de actitud. O sea, hay una cosa común a todos los sitios que he visto estos partidos de Champions, o sea, la gente de los palcos VIP le desespera igual que la gente del cuarto anfiteatro. O sea, pero cómo puedes salir ahí sin meter el pie, como que no va contigo la cosa, o sea, es un jugador. Hay una jugada al final que corta, que llega ahí, que hace un sprint y que mete la pierna y se pone a jalear así a la grada como... Está celebrando que había metido por una vez la pierna. Quería rematar que es otra cosa que se le puede reconocer a Ancelotti, que yo creo que más porque la realidad se lo ha mostrado, pero que también hay que hacerlo por exigencias del guión, ha ido introduciendo a jugadores que antes no tenía tan en cuenta y que se le llevaba pidiendo mucho tiempo. Le ha salido de la hostia. Yo creo... Evidentemente sabemos... O sea, ahí nunca hemos sido injustos. Nunca le hemos pedido cosas de Bale, de Joby... Bueno, de Joby sí igual algo. Es que tú siempre has sido muy crítico con la plantilla. Tú siempre has defendido... De que no hacía cambios porque no valían la mitad de los que no jugaban. Y yo siempre estoy en la cosa de que... Primero, de que sí que había más valor, que sí que había más fondo del armario y que de hecho era misión de Ancelotti el sacarlo. Pero al final, en esa ha tenido razón yo, ¿no? ¿Me refiero? Bueno, no. Si quieres tener razón. Bueno, vamos a ver. No, no, no. Podían haber jugado más. Has pedido dimisiones tú, ¿eh? Medio temporada. Has pedido destituciones. No, no, pero me refiero... ¿De quién más podía sacar? O sea, Camavinga siempre ha estado... Camavinga siempre ha estado en la cuerda de estar en dinámica. Y el único que podía eso... Me acuerdo comentarlo con Miguel Serrano. Era... Era Ceballos para esta rotación que evidentemente sí, pero del resto no podía sacar... No podía sacar nada de la cuadrilla esta que tiene. Entonces eso le da más mérito todavía, ¿no? Lo que ha hecho. Coño Blanco... Coño, que la plantilla era lo que era. Pero si es que eso... O sea, me refiero... La plantilla tenía seis o siete que se ha demostrado durante toda la temporada que no le valían ni al entrenador anterior, que no le valían ni al entrenador de ahora. O sea, que en ese sentido había muchas cosas que claro que tenía de ciris esta plantilla, pero si es excelente... Había algún gris que son estos tres... Este... Bueno, Fede que le costó entrar. También es verdad que tuvo la lesión, pero que le costó entrar. Es titularísimo, sí. Sí, pero Fede no es titularísimo hasta que hay un clamor popular... Hasta que se lo ha ganado. Yo ahí también defendí a Ancelotti. Valverde no ha sido esto toda la temporada, ni mucho menos. Que no juega, porque tú a un futbolista... No, porque no se lo ganaría. Cuando ha empezado a jugar así, no ha habido ni medio debate. Mira, lo de Rodrigo, que está viviendo ahora Rodrigo, es rarísimo. O sea, un jugador con la edad de Rodrigo, en una posición que tampoco es la suya ideal, es muy raro que te sea tan decisivo en estos momentos. Porque un jugador lo que necesita es tener tres partidos, cuatro, cinco, y además tenerlos... Y esto lo ha vivido Vinicius, y esto lo dice Vinicius, sin el temor a que te vayan a quitar. Una de las claves que ha tenido Ancelotti con Vinicius este año es la confianza, es dejarla hasta el final. El pepinazo del día de Sevilla, bueno, la prórroga, por supuesto, contra el Chelsea, en Mestalla, gol y asistencia a Benzema. Es dejarla hasta el final y saber que, aunque falles en el 60, en el 70, y luego otra vez en el 80, y que te van a dejar... Que no es tu muerte en el equipo, eso es. Hay que tener la garantía de que vuelves a jugar. Pero bueno... Poner a Fede en el 70 en un partido, sobre todo si va en contra, si pinta feo, tirado a la derecha. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa previa a la ida contra el City. Hay muchas cosas de mi fútbol que en la derecha quedan opacadas. Él está jugando, saliendo muchas veces en el 70, en el 80, con partidos feos, difíciles de controlar, y en una posición que no es la suya.